Efectivamente, hoy se tuvo ya la reunión en donde se designó a la persona, pues la constructora que va a entrar a hacer los trabajos del primer piso del Hotel Granada, que va a hacer la inspección de policía. La obtuvo el arquitecto Manuel Alberto Amador Laguna, fue el que mejor presupuesto dio y dentro de las especificaciones que necesitaban tener, que eran necesarias de parte de la dirección de obras públicas, hoy ya se dio. ¿Cuándo iniciarán entonces los trabajos? Yo creo que a partir de enero ya empezarán los trabajos, porque pues ya se designó a esa persona, al arquitecto, entonces yo pienso que sí va a ser a principios del año ya, principios del próximo mes. ¿Cuándo se estaría inaugurando? ¿Inaugurando? Pues no, no, la verdad, ahí sí no sé en qué tanto tiempo lo lleguen a término, ¿verdad? ¿Cuánto dinero se invertirá? La licitación, tú dices, ¿cuánto va a ser? Son casi dos millones cuatrocientos mil pesos. No, 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 no. Gracias por ver el video